Quiero llamarte para explicarte que aún no he dejado de amarte Perdona bebé, si en la relación como en mis letras nunca fui constante Pero no sé, no puedo creer que tú ya no puedas amarme Me largo tranquilo porque yo sé que no hubo mejor manera de entregarme Como te explico que yo desde chico soñaba brillar con mi team en el micro Mucho dinero, muchas mujeres, mucho cabrón envidiando mi estilo Pero no importa que yo por ahora en eso cabrón no me fijo Estoy enfocado y concentrado, solo brinda mi libreta me exijo Yo ya no sé, tal vez puede ser que tengo bastante por aprender El cómo crecer con humildad, el permanecer con unidad A todo mi equipo prometo lealtad y voy a dejar todo lo necesario Pa' que brindemos felices cada que nos bajemos del escenario Quiero llamarte para explicarte que aún no he dejado de amarte Perdona bebé, si en la relación como en mis letras nunca fui constante Pero no sé, no puedo creer que tú ya no puedas amarme Me largo tranquilo porque yo sé que no hubo mejor manera de entregarme Estoy por llegar a la meta, mi álbum casi se completa Muchos me dicen que tal vez no pega Pero para mi su opinión no cuenta Estoy por llegar a la cima Y estoy que me sale fácil cada rima Tengo las ganas que muchos quisieran Y la mentalidad que ni te enteras ¿Cómo le hago? Cada que salgo En las cenizas yo siempre renazco Nunca fracaso, voy a abrirme a paso En la música soy como Picasso Me hago el amor a las letras Casi tan fácil como tu chica Cuando me abre las piernas Yo siempre me esfuerzo, voy por esos besos Me siento Messi, rap, un modo experto Soy un diamante, me estoy puliendo Y solamente a mí me prometo Yo voy a ser un rapero completo Ya no me mienta, yo soy realista Y la realidad ya no me insista Es que voy a ser el mejor artista Quiero llamarte para explicarte Que aún no he dejado de amarte Perdona bebé, si en la relación Como en mis letras nunca fui constante Pero no sé, no puedo creer Que tú ya no puedas amarme Me lo doy tranquilo Porque yo sé que no hubo mejor manera de entregarme ¿Cómo te explico? Que yo desde chico soñaba brillar Con mi timbre en el micro Mucho dinero, muchas mujeres Mucho cabrón envidiando mi estilo ver Me lo doy tranquilo